Y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, yo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi amor jamás falló y me mostró mil y un recodo y más, si mucho más, viví a mi modo. Todo esa fui yo y al repetir hasta el azar quise perseguir. Si me oculto, o bien de ayer, lo que perdí, te alagueré. Porque viví, siempre viví a mi manera. A mí también sufrí y comprendí. A mí no largos, perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos. Pero yo jamás me arrepentí. Si amando a ti, todos mis sueños, lloré. Y si me oculto, a mi manera. Te pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar. Pero hay que morir y hay que pasar. Yo no lo dejé, sino entregar. Porque viví, siempre viví. Que viví, siempre viví, siempre viví.